Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con Usted. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa A las 9 con Usted. Hoy lunes 2 de febrero. Estamos iniciando 2 de febrero, una fecha que es muy importante. Les recuerdo a todos aquellos que obtuvieron su niño Dios en la rosca de Reyes del día 6, se comprometieron a ofrecer tamales. Aquí mismo en C7 tenemos compañeros que se sacaron el niño Dios. Entonces, bueno, hoy es día de comer tamales. Pero no solo eso, aprovechamos para iniciar una nueva vertiente de nuestro programa A las 9 con Usted. Usted sabe que cada año vamos renovando amigos, temas, colaboradores. Y este año no es la excepción, al contrario, tenemos muchas novedades en el programa. Seguimos, porque la primera semana de enero no la trabajamos. Así que la primera semana de febrero seguimos con novedades. Hoy con algo excepcional. Ya habíamos tocado estos temas anteriormente, bueno, en tantos años. Pero de esta manera, de esta manera en como lo haremos, no. Y esto me llena de alegría. Hoy iniciamos un tema sobre gastronomía. Pero especialmente gastronomía jalisciense. ¿Qué caracteriza la gastronomía jalisciense? ¿Cuáles son los sabores? ¿Qué platillos hay en Jalisco? Y para ello hemos invitado a una gran amiga colaboradora del programa que hoy se integra con nosotros. Ella es Elba Castro, autora del libro Sabores Somos. Bueno, ahora nos precisará ahí el título y los datos de este libro. Y con toda la autoridad, además, para participar de este tema, gastronomía jalisciense. Quiero agregar que ella está como subdirectora de la revista digital Jaliscocina. O sea que tenemos todos los elementos para hacer de esto, de este programa, algo muy sabroso. Eso sí lo anticipo. Un programa principalmente muy sabroso. Se queda hoy con nosotros. Claro que hablaremos de tamales. Claro que hablaremos de lugares en Guadalajara con tamales y de qué manera se van presentando los tamales. Pero bueno, les dejo con Elba Castro y le damos la más cordial bienvenida. Elba, ¿cómo estás? Gracias, Yolanda. Muy bien, muy contenta de estar contigo y con quienes te siguen en un programa tan exitoso y tan lleno de aprendizaje. Muchas gracias. Pues es un honor que aceptes estar con nosotros, Elba. Y bueno, tú hiciste el libro Sabor Somos. Sabor que somos. Sabor que somos. Sí, junto con dos periodistas muy reconocidos, Juan Carlos Núñez y Sergio René de Dios. Ellos dicen que son muy tragones, pero también son muy curiosos y ellos buscan siempre encontrar el lado interesante de lo que somos en la comida. Bueno, pues yo aprovecho para enviar un gran saludo tanto a Juan Carlos como a Sergio René, brillantes periodistas. Y ahora Juan Carlos, cuentista, que fue un éxito la presentación la semana pasada de su libro de cuentos, su primer libro de cuentos. Pues bueno, vamos a iniciar con la pregunta obligada. ¿Qué caracteriza a la gastronomía jalisciense, Elba? Yolanda, yo diría que Jalisco es todavía muy apegado a sus ecosistemas. Entonces lo caracteriza pues que tiene comida que se hace en los lagos, en las presas. Se sabe comer bien pescado, se sabe comer muy bien también alimentos de la sierra, se sabe comer de la recolección, de la temporada. Se sabe comer también carne que vino de España, del viejo mundo. O sea, es decir, tenemos una comida que la diversificamos muchísimo en los ecosistemas de Jalisco, pero también en la herencia española. Fíjate, qué bueno que lo dices y qué bueno que estamos hablando de tamales hoy, especialmente en el día de la Candelaria. Porque Fray Bernardino de Sahagún habla de los tamales que se hacían y con carne en la época prehispánica. Estamos hablando de carne de venado o de chocoscuincle. O de guajolote. O de guajolote. O de rana o de pez. Ah, de rano también. Claro que sí, o de tortuga. Tamal quiere decir envolver o envuelto. Entonces, no necesariamente tenían masa. Era la carnita envuelta en alguna hoja, como las que vemos ahora, y al vapor. Pues obviamente no se conocía la grasa, entonces no había manteca. Aunque podía haber esta masa de maíz, podía no tener también masa de maíz. Entonces, también muy saludables y muy sabrosos. Sí, estuve leyendo precisamente para el programa, Elba, pues esta tradición prehispánica nuestra y cómo la gastronomía jalisciense une estas dos tradiciones, como en general la comida mestiza de nuestro país, tan variada. Y bueno, hoy Virgen de la Candelaria, leía que se llama así porque se aparece la Virgen en Tenerife, Islas Canarias. Y también hoy es el día en que se llevan las candelas, las velas, para ser bendecidas en Tuxpan, por ejemplo. Y bueno, ahí está Bernardino de Sagún, habla de todo esto y habla de los famosos tamales que hoy vamos a disfrutar, hoy 2 de octubre. Pero cuéntame, tú acabas de hacer un reportaje fabuloso sobre los tamales. Bueno, pues como bien dices en todos lados, esta tradición continúa, decías por un lado se establece porque se festejaba ya la Virgen en España, pero también en el calendario prehispánico, pues era el inicio del año y se preparaban tamales para festejar, digamos, la abundancia o para que hubiera abundancia en el año. Y se juntan estas dos tradiciones y a lo que se compromete, obviamente, quien parte de la rosca es hacer tamales, no otra cosa, tamales. Tamales tienen que ser. Con ello festejamos, no lo vemos ahora así, pero con ello festejamos y nos unimos a la tradición prehispánica, de hermanarnos con el maíz, que nos da fortaleza y vigor, y desde luego con carne, que es esta unión ya con la cultura española. Bueno, pues hay en Jalisco muchas maneras de hacer tamales y pues yo fui con alguien que hace tamales en Santa Tere, que son muy famosos, los tamales de una esquina y de chela, y que inicia como todas las buenas cocinas y las buenas cocineras que tenemos en Jalisco, pues con una mujer, una señora, que le gusta cocinar y entonces saca su olla y ahora tiene dos expendios muy grandes, a los que ella presume que van artistas, pero yo sobre todo he visto que la fila es interminable desde las tres de la tarde, hasta las nueve de la noche. Fíjate que Santa Tere, nuestro queridísimo Santa Tere, barrio de Santa Tere, que sigue siendo de una riqueza, es un mosaico de tradiciones y demás. Así es. Y que, bueno, ahí están esos tamales, conocemos varios rumbos de Guadalajara, tamales por todos los rumbos de la ciudad, hay que tener cuidado con los tamales del santuario, porque yo conozco un corrido de la señora que hacía tamales del santuario. Sí, cómo no. Pero bueno, justamente ahí están los tamales, y los hay de todos los sabores, por supuesto de carne de puerco, pero también de fruta, de fresa, de guayaba. Así es. Sí, parece que los, en Jalisco particularmente, bueno, esta zona se caracteriza por el atole de guayaba, precisamente. Uy, qué rico. Y los tamales de estos días, de este día, pues suelen acompañarse de atole tradicional de guayaba. Parece que uno de los más preferidos también entre los tapatíos es el tamal de queso con rajas. Queso con rajas, es delicioso. Y de la mano, con este queso con rajas, estaría el tamal de chaya. Ah, claro. Sí, claro. El de chaya. Exacto. Y que es muy característico de la sierra, de Tapalpa. De Tapalpa, por ejemplo. Particularmente. Ah, qué rico. Exactamente. Y también hay variantes, ¿no? De gente que ya no, bueno, que no comen su dieta carne, entonces hacen los llamados tamales veganos. Aquellos que van sustituyendo algunos ingredientes y, bueno, pues dispuestos también la técnica para su gusto. Antes de ir al corte que nos están indicando, yo subrayo también que, bueno, todos los tamales aparecen en la dieta de Montezuma. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Y, bueno, son dignos de fiesta. Sí. Los tamales son festivos, igual que, digamos, todos los protagonistas que tienen al maíz en el centro. La cultura del maíz principalmente. Y además, bueno, el tamal se toma de diferentes maneras. Cada lugar del país tiene su propia forma de hacer tamales. Los tamales oaxaqueños, por Dios, deliciosos. Los tamales sinaloenses, que a veces llevan toda una pieza de pollo completita en un tamal gigantesco. Estos serían los tamales, los tamales de camarón por la zona de Nayarit también. Así es, así es. Barbados los tamales. Sí, sí. De todo hay. Vamos a ir a un corte. ¿Cuáles son sus tamales favoritos? Usted llámenos y nos lo dice. 30 30 53 86. Es el teléfono. Ojalá usted quiera participar con esta conversación. 30 30 53 86. Ah, y no se le ocurra a usted si obtuvo el niño en la rosca traicionar la tradición, porque vendrán males mayores. Vamos a ir a un corte y regresamos con todos ustedes aquí en su programa a las nueve con usted de C7. Volvemos. A las nueve con usted. Continuamos. 2 de febrero, 2 de febrero, día de comer tamales, día de la Candelaria, la Virgen de la Candela, que se apareció en el siglo XV en Tenerife, que le parece, y que bueno, esta tradición también es traída aquí, aprovechando el inicio del ciclo agrícola, que se festejaba y se hacía grandes comidas a los dioses aquí en el mundo prehispánico, para que fuera un buen ciclo agrícola, así que hay esa época de sembrar, esa época de barbechar, de preparar terreno, el inicio del ciclo agrícola. Y esta tradición mestiza de la Candelaria, el 2 de febrero. También la bendición de las velas, de las candelas, en diversos rumbos del país, especialmente en Tuxpan, Jalisco, una población maravillosa que hasta hace poco tiempo las señoras mayores utilizaban su traje. Ya no, lamentablemente, quedan muy pocas señoras que lo hayan hecho. Pero tratamos de mantener también esa tradición de la gastronomía de Tuxpan, entre otras cosas. Gracias a los compañeros, Diego de Luna, Ángeles Rodríguez, está Víctor Hugo Barbosa, está también con nosotros Fer. Muchas gracias, Fernando, en todo lo que es el audio. En fin, y nuestra invitada especial colaboradora, Elba Castro, que se ha integrado con nosotros. Hablábamos, Elba, de las diferentes formas de gastronomía de todo el país de México. Sí, bueno, habrá que recordar que México está en la franja planetaria donde está toda la diversidad biológica y eso lo hace un país megadiverso. Y entonces, esta diversidad se va a reflejar en la gastronomía porque las culturas, evidentemente, van a hacer uso de lo que tienen a la mano, lo van a combinar, lo van a saber combinar. Esto significa saber en términos de sabor, en términos de nutrición, en términos de salud. Entonces, todo eso se va a reflejar y lo van a hacer además con mucho cuidado. Es decir, van a tener precaución en los saberes tradicionales, en los saberes de la cocina. Se sabe cómo recolectar para dejar para el año siguiente, se sabe por dónde están las rutas, en dónde hay que buscar, se sabe cómo sembrar, en fin, se sabe cuidar también la tierra. Y eso va a ser un reflejo para nosotros, una riqueza que vamos a cosechar, pues de cómo se combinan estos elementos. Nada menos en Jalisco, en la zona occidente de México, digamos, la cocina de Jalmich, que se conoce, Jalisco, Michoacán, pues va a ser muy rica en todos estos elementos, particularmente el uso del tomatillo, ¿no? El tomatillo es el verde. El tomate verde. Y hay muchos platillos que se generan desde atoles, que son salados, digamos, hasta platillos con carne o con... Carne en su jugo, por ejemplo, que lleva los dos tipos de tomate y jitomate. Es una confección muy tapatía. Muy tapatía. Y bueno, incluso en la zona occidente varía muchísimo la forma de preparar. Quiero pensar en el pozole, por ejemplo. Claro que sí. Para nosotros es con caldo blanco. Para Colima es un pozole muy espeso. Espeso, sí. Se van cambiando el menudo para otros lugares, es con grano, para aquí es solamente caldo. Y que son maneras también de reflejar la identidad. Sí. O sea, que dicen, no, bueno, el de nosotros es mejor porque además está hecho, ¿no?, de esta manera. Así es. El rojo, el pozole en el norte. Los tamales decías tú, por ejemplo, bueno, pues para algunos van a ser muy delgaditos. Sí. En la zona norte, ¿no? ¿Como calillitas? Sí, sí, una cosa maravillosa. Que de una mordida te lo servimos. Te lo acabas y son sabrosísimos, ¿no? El tejuino. El tejuino también. Entonces, digamos, cada lugar, a pesar de que tengamos más o menos los mismos elementos, pues los vamos a hacer de manera diferente para distinguirnos los unos de los otros, ¿no? Y también ahí está el gusto, la tradición, la belleza, el sabor, pues, de que somos. El libro Sabores que somos, tu libro, ¿es sobre Jalisco solamente? Sí, se presentan todas las variedades de... Es un libro que está hecho dentro de la colección de culturas populares. Sí. Y entonces, de lo que se trata es de explicar cómo la comida nos refleja la cultura que somos, esta relación que tenemos entre nosotros, los valores que tenemos, que hacemos entre nosotros, pero también la sobrevivencia que decíamos un poco hace rato con los ecosistemas. Y vamos recorriendo, pues, muy sabrosamente todos los platillos que hay en Jalisco. Qué maravilla, Elba. Y bueno, yo aprovecho este momento para enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos que se han encargado de preparar y de enriquecer nuestra vida con sus deliciosas recetas. Pina, que está en Pedro Buceta, Don Marcelino en el Tejuino, Moru, que también está hacia Pedro Buceta, pero más por hospital. Y bueno, podemos citar a las compañeras, a las amigas de ahí del Mercado de Jesús con su huevo en caldillo y de la Santa Tere, en fin. Todos los mercados, Yolanda. Todos los mercados. Nuestros mercados populares son una maravilla. Ofrecen un... Son un cuerno de la abundancia. Sí. Y de tradiciones también. Entonces, alguien que quiera conocer a México en particular, en cada estado, pues, tiene que ir a los mercados. A los mercados. Sí, lo primero que uno hace... Lo primerito. Tú vas a un lugar y dices, mañana temprano, ¿dónde está el mercado? Es correcto. Y ahí llegamos. Oaxaca, por ejemplo. Era el Mercado de Oaxaca. Dios mío. Una belleza. Son millones de posibilidades. De sabores y de olores. De sabores y de combinaciones. Sí. Muy mágico, además, ¿no? Sí, porque además las costumbres te van adentrando a ese lugar de manera diferente. Por ejemplo, en Santa Tere, pues, no se nos ocurriría meter la taza a un caldote enorme para dártelo a ti y luego volver a meter esa taza para dárselo a perengano. Pero en Oaxaca sí. Y lo hace, sí, es sensacional. Bueno, háblanos de Jalisco Cina, si te parece, Elba. Jalisco Cina, una revista digital de reciente edición, digámoslo así, que está recibiendo muchísimos visitantes, sobre todo mexicanos, que están en el extranjero, ¿no? En el extranjero. Cuéntame. Sí. Bueno, Jalisco Cina es un proyecto académico que realizó Juan Carlos Núñez y, obviamente, colaboro con él. Y de lo que se trata es de expresar en las diferentes maneras de narrar la cocina para despertarnos esta curiosidad, pero también esta añoranza y también este gusto. Por cierto, es una buena hora para hablar de comida porque así quienes nos ven, quienes nos escuchan, pues, pueden planear su menú para la semana o para el día de hoy. Exacto. Y, bueno, esta revista tiene, por lo tanto, pues, las barreras no están, las fronteras no están visibles para lo digital. Pues, entonces, hay corresponsales en Estados Unidos, que es la hermana de Juan Carlos en El Paso, Marisa. Marisa, que le enviamos un saludo también. Muy afectuoso, por supuesto. Y escribe muy bien. Y, entonces, ella se da la tarea de escribir cómo hace platillos jaliscienses con la disponibilidad de elementos que tiene en El Paso, por ejemplo. Sí. Y, otra compañera, Vicky Infante, ella, pues, es una corresponsal en Los Ángeles y ella nos habla de cómo se come en Los Ángeles comida mexicana. Hay quienes están en Francia, quienes están en Argentina y nos van contando poco a poco. Y, bueno, me consta, yo tengo una hermana en el extranjero y cuando se le ocurre y le llega la nostalgia fuerte, quiero preparar pozole, recorre buscando. Siempre hay una tienda de mexicanos por ahí en alguna parte, ¿no? Y siempre hay, bueno, si no hay masa directa, está la otra masa que es de firma comercial, digámoslo. Siempre hay recursos, aunque no hay como los platillos hechos en la tierra de hoy. Sí, desde luego, aunque también abrirnos a otros sabores es muy importante también para entender otras formas de ser, otros sentimientos, otras formas de relacionarse. Y también Jaliscocina da paso a eso y digamos que es un proyecto de cocina más ampliamente, pero para disfrutar en la diversidad. Y realmente una gran diversidad. Yo disfruto mucho leer Jaliscocina, ciertamente. Y les invitamos a leerla. Sí, claro. Es www.jaliscocina.com, así de sencillo. Jaliscocina.com. Y ahí lo pueden encontrar, de todo, entrevistas, comentarios, bueno, recetas también, por supuesto. Va a encontrar, que tu artículo que lo leí de los tamales me encantó, con esta señora que fabrica tamales y que hoy va a cerrar, no al público, sino pedidos y pedidos y pedidos. Sí, eso me parece, bueno, eso es muestra de que la tradición sigue viva, sigue viva. Ella dice, venga el día primero, porque el día dos solamente voy a dar los encargos que yo tenía y tengo gente desde las tres de la tarde, ella normalmente abre a las seis y media, dice, pues a las tres de la tarde voy a abrir hasta las nueve de la noche, entregando pedidos de más de cien tamales por persona. Eso nos da una idea. ¿Qué nos irán a invitar a los tamales, Emma? Pues alguien nos tiene que invitar el día de hoy. Fíjate que hacer tamales también es un ritual muy divertido, es maravilloso y además no es tan complicado como parecería, claro, hacerlos bien, la justa proporción de lo que es la masa, la manteca, la batida, la masa que hay quien le pone, yo recuerdo, le ponía hielos a la masa para que estuviera más difícil, o sea, le damos sentido, para que tomara más cuerpo la masa, por supuesto, ¿no? Exactamente. Entonces, hacer el picadillo de diferentes maneras. Sí, es una tarea conjunta, es una tarea que requiere un equipo, entonces requiere como casi toda la cocina ritual o de tradición, necesita la mano de todo el mundo y es ahí en donde uno aprende. Yo aprendí con mi abuela, no lo sé hacer con exactitud, pero sé cómo se hacen y puedo disfrutar ayudándole a alguien también que lo sepa hacer. Sí, a mí me ha tocado ya en varias ocasiones participar de las tres tamales, yo no llevo la batuta, hay que decir, pero sí participo de ello y luego untarlos en las hojas previamente humedecidas y la justa proporción, si lo pones demasiado ahí ya saliendo. O doblarlos, o amarrarlos. Saberlos doblar para que no, estila, claro, un poquito de jugo rojo. Qué rico. Bueno, estamos hablando de tamales, hoy 2 de febrero. Vamos a ir en un momento al corte, agradeciendo a todos ustedes el que nos acompañe en esta mañana, en este sabroso diálogo sobre gastronomía jalisciense. Sabemos que Jalisco ha dado al mundo en general, pues una gastronomía exquisita, zepo, sole, tamales, tortas ahogadas, tan nuestras, difícilmente hay otras tortas ahogadas, ¿eh? Ni siquiera en México, porque no hay el tipo de bolillo o birote que se requiere, tortas ahogadas, las famosas pacholas, ¿no es cierto? Y bueno, carne en su jugo tan tradicional, todo esto en Jalisco. ¿Le gusta a usted preparar comida jalisciense? ¿Se vale que nos aporte su receta también para tenerla? Vamos a ir a un corte en este momento, recordándole nuestro teléfono, el 3030-5386, para que nos haga el favor de marcarnos, de darnos su opinión y de, pues, también se vale que nos inviten a los tamales. No, no, no. Volvemos con ustedes en un momentito, aquí en su programa, a las nueve con usted. A las nueve con usted. Continuamos. Si usted está desayunando en casa, si está con una tacita de atole, de café, un tamalito, provecho. Hoy es día de cenar tamales, comer tamales a todos aquellos que tuvieron su niño Dios en la rosca de reyes. Cuidado con traicionar la tradición, es importante darle continuidad. Fíjate que Alicia Bermúdez, Elba Castro, que hoy nos acompaña, nos dice que sus tamales favoritos son unos tamales verdes, que se hacen en el área del sureste. Ella habla de que se comen colados, torteados de espelón, que es una especie de frijol tierno. Pero yo los prefiero con cafecito en lugar de atole. Claro. La tradición es con café, ¿cómo ves? Por supuesto que no, bueno, ese es, claro, el café es otra de las bebidas que están ampliamente difundidas y hay cafés de todo tipo también en Jalisco, ¿no? Tenemos un café de Capomo en la zona costa y la zona de la sierra, que también tiene un sabor muy particular y se siempre acompaña a todos los desayunos. Como no tiene cafeína, tanta cafeína, pues entonces se disfruta muy sabroso. Muy sabroso. También el café que se da por allá en Colima, ¿no? Exactamente. Ah, qué maravilla. Y los cafetales hermosos con su frutito rojo. Rojo. Es una delicia en todos los sentidos. Así es. Bueno, también nos preguntan si el programa se va a repetir. Oficialmente, vamos, no se ha decidido todavía que el programa se repita. Ojalá se repitiera. Pero sí sabemos que podemos subirlo, se está subiendo en redes a YouTube. Más adelante, y en la página de Yolanda Zamora, Facebook, ahí podemos poner el link, también en nuestra página de A las 9 con usted, en la página C7, se pone el link para que más tarde usted pueda volver a ver el programa y disfrutarlo. Muchas gracias por sus llamadas. Quienes nos están preguntando sobre el curso que inició esta semana, sí, Elba, si me permites. ¿Cómo no? Informar al público, inicia un nuevo curso de literatura, literatura, filosofía, siempre se analiza a la luz de filosofía. Y vamos a manejar un libro que se llama Seda, maravillosa novela de Alessandro Barico. Es una novela espléndida, breve, pero maravillosa, llevada al cine incluso. Qué maravilloso. Entonces se analiza parte por parte, hoja por hoja, y es una belleza. Bueno, esto lo iniciamos, pero si a alguien le interesa, después del programa, si me llaman, con muchísimo gusto les doy directamente la información. Luego del programa, para no ir hacia otro aspecto hoy. Hoy estamos en Gastronomía Jalisciense. Platillos principales de Jalisco. Elba, por favor. Bueno, ese es un examen, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo vas a pasar con sobresaliente. Mira, hay uno que me gusta presumir mucho porque retrata a esta zona, es la zona donde nace o donde empieza ya la transición de vegetación, hay menos vegetación en matorral, y es la barbacoa. Entonces la barbacoa, esta carne se hace, bueno, se utiliza cualquier carne, desde luego el venado era un alimento ritual, y se cocinaba dentro de un pozo, también de guajolote, de lo que sea. Se cocinaba dentro, se cocina todavía dentro de un pozo. Los hombres velan que esté cocinándose a fuego lento. Las mujeres, mientras hacen la salsa, desde luego la van a incorporar a los caldos de la propia carne. ¡Qué rico! Y se come, se degusta de madrugada en aquel frío para estrechar los lazos también de la gente que preparó este platillo sustancioso. Tenemos también la birria. La birria la vamos a encontrar de muchísimas maneras, desde la birria de pescado que se hace en la ribera de Chapala. De carpa. De carpa, exactamente, o que se hace en las presas. La birria pues tradicional de res o de cabra, exactamente, de chivo. Y estoy salivando, ¿eh? No me recorda. Yo también. Y bueno, más hacia el norte, a Colotlán, por ejemplo, pues tenemos una cantidad de gorditas. Las gorditas son, ellos les dicen gorditas, pero están hechas de diferente manera. Mira, hay una que se llama, que se llama con tamal, y es una, es maíz que está hecho como una canastita, como cuando se come uno la nieve. Sí. Este, ¿no? Y ahí le puedes echar cualquier guiso. Esta va frita o va, este, cocida en un comal. En comal. Ajá. Y entonces ahí le pueden echar cualquier. Y también son las fritas. Claro, los chicharrones, que el chicharrón prensado en el norte es muy característico. Y, este, y otras gorditas, pues las que conocemos que son, este, pellizcadas, las que, y obviamente se van a acompañar con un buen chile, que sabemos que, este, en esa zona es silvestre y es muy, muy, muy picoso. Fíjate, estamos viendo en pantalla, para quienes nos siguen a través de la televisión, y se los describimos a los compañeros que nos siguen por la radio, una clásica torta ahogada. Y cuando tú hablabas de que es muy representativa, pues claro que lo es de Jalisco. Sí. Se trata de hablar de la valentía de Jalisco y de los pueblos, sobre todo del norte y demás. Y esas tortas que retan a cualquiera a probar chile cabalmente ahogada en Chile. Hay medio ahogada, un poquito ahogada. Pero la torta en realidad es completamente ahogada en Chile y habla de los valientes de Jalisco, ¿no? Y que es emblemática, sí, claro que sí. Claro. Bueno, este, también nos hablan en la historia de que el escudo de Jalisco está hecho con dos leones. Sí. Porque exactamente fueron dos valerosos, digamos, son símbolos del valor que tenían los españoles que vinieron a conquistar estas tierras. Entonces, no se merecía un león, sino dos leones que acompañan al árbol, ¿no? Te diré que casi, casi nada más, porque no forman parte de nuestra tradición mítica, los dragones, porque en todo caso aventan fuego. Casi, casi. Si te comes una torta como Dios manda, si es que manda que se comen tortas, sería totalmente ahogada. Pero claro, con tu tequilita, esto va a compensar y amortiguar, ¿no? Bueno, y tampoco se trata de sufrir la comida, ¿no? Aunque claro que el chile lo que hace es abrirte el apetito, prepararte para comer todavía más, para saborear, exalta los sabores, desde luego. Pero bueno, la torta ahogada es emblemático porque reúne, como decíamos, la perla tapatía es emblema, pues, de esta mezcla entre españoles y prehispánica. Entonces tenemos el jitomate, netamente prehispánico, el cerdo totalmente, bueno, asiático, pero traído por los españoles, la cebolla también asiática, traída por los españoles, y finalmente el pan virote, que es una creación ya de estas dos mezclas, ¿no? Sí, ahí sí es muy difícil que en el extranjero puedan hacer tortas ahogadas por el bolillo. Por el bolillo y la... Es único de Jalisco. Así es, quebranta paladares, le dicen también. Sí, es delicioso y hay que saberlo comer. Hay que saberlo comer, claro que sí. Pues, ¿qué le parece? ¿Verdad que suena sabrosa esta vertiente de gastronomía jalisciense? Así que, bienvenido usted a nuestro programa, bienvenido a visitar Jaliscocina, la revista digital, para todos ustedes los amigos extranjeros que nos están viendo, hasta en Canadá nos ven. Sí, de seguro. Bueno, de la India nos mandaron... Ah, qué maravilla. ...mexicanos que nos llaman, nos dicen, vemos el programa también. Esto me da mucha alegría. A través de la computadora, usted pone www.c7jalisco.com y elige a las nueve con usted, porque hay dos programas en vivo. Elige a las nueve con usted y si lo hace, muchas gracias. Y, bueno, podrá disfrutar siempre el vacasto con nosotros el primer martes de mes, para saber lo que vamos a disfrutar a lo largo del mes. Así es. Pues vamos a intentar que tenga este sabor que somos, pero también los sabores con los que estamos hermanados. Hablabas de la India y, bueno, efectivamente tenemos muchísimo... ¿Qué te parece la comida hindú? No, bueno, tenemos muchísimo parecido con ellos, las especias, las hemos adoptado, pero sin ningún reproche, y lo sabemos, sabemos degustar muy bien todas sus combinaciones. Es cierto. Y mire usted, de pronto uno pensaría, bueno, todos los países tienen su gastronomía, unos más que otros, sin duda. Hay gastronomías muy austeras, que reflejan la forma de ser de los pueblos también. Así es. Pero, afortunadamente, aquí en México tenemos un mosaico impresionante de sabores, de colores, de texturas, de frutas, de combinaciones, de utensilios de cocina, ¿no? Así es. Como el molcajete. Así es. Que no puede faltar. Y que esa es la cultura, ¿no, Yolanda? No es solamente lo que está en el plato, sino todo lo que está alrededor, y que a tantos les da... Bueno, la cocina nos permitió, obviamente, conocer más la tierra, los ciclos de la tierra, pero también los minerales, y de ahí a la cerámica y la metalurgia, mira, nada, lo pasamos muy rápido. Es decir, a través de la cocina nos hemos ido transformando y nos hemos ido fortaleciendo evolutivamente, porque también nutricionalmente vamos generando una combinación que nos hace también más fuertes. Entonces, habrá que conocer la cocina para ser más sanos y relacionarnos mejor con el medio ambiente. Para ser lo que somos. Así es. Afortunadamente, en nuestro país no hemos logrado, qué maravilla, no se ha logrado con ese neoliberalismo recalcitrante, que la comida rápida se enraice, afortunadamente. Hay quien sí lo hace así, pero para la familia mexicana, es reunirse el sábado, el domingo, alrededor de la cocinada y de compartir, pues es algo... Sigue siendo algo vivo. Ritual. Sigue siendo un ritual, exactamente. Y fíjate, hablabas de la forma en la que... No estamos ajenos, desde luego, a la globalización de alimentos, pero sí adoptamos algunas cosas. Mira, por ejemplo, en Colotlán, que es tradición, el chicharrón prensado, hay una pizza de chicharrón prensado. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, bueno, pues es cosa como más bien de ir adaptando a las nuevas circunstancias. Una pizza de chicharrón prensado. Y no sabes qué deliciosa. Hay que invitar a los italianos a que la puedan. Así es. Se van a sorprender, sin duda. O las diferentes combinaciones en aguas frescas, ¿no?, que solemos hacer también con las frutas que nos llegan de otro lado, las que les llamamos exóticas, que son muy caras, pero sabemos hacer eso en combinación con quelites o con hierbas que tenemos alrededor y también salen sabrosísimas. Sí, las aguas frescas es otro terreno. Parecería como que dos, tres aguas frescas. No, 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 no. Es infinidad. El otro día probaba yo una agua fresca de apio, fíjate, riquísima, que me dieron a probar. No se diga de pepino, por ejemplo, con limón, la alfalfa y con piña, en fin, todas esas aguas frescas maravillosas. Maravillosas, exactamente. Que nada que ver con el agüito oscura y nada. No, y bueno, precisamente por eso pegó todavía más tomar refresco, porque teníamos la tradición, bueno, tenemos el gusto por estar probando agua mientras estamos comiendo. Mira, entre la cultura prehispánica no se valía esto, ¿eh? El agua se dejaba hasta el final, de tal manera que los, esta es una costumbre española, de tal manera que los españoles cuando llegaron a estas tierras y que tenían ahí su vasito con agua y bebían agua, enseguida les retiraban el plato, porque creían que ya habían terminado, ¿no? Fíjate, es curioso porque también entre los orientales se deja para el final. Al final. El té, por ejemplo, y es una bebida caliente para ayudar a la digestión, ¿eh? Y nosotros le entramos a la mitad a la cerveza y al refresco. Bueno, lamentablemente somos uno de los países más consumidores de refresco, lamentablemente, ¿eh? En las familias y de niños que piden su refresco. Ojalá pudiésemos sustituirlo por agua fresca, que es mucho más nutritiva, más colorido, más disfrutable, más rica. Así es. Pero, bueno, el teléfono es el 3030-53-86. Ojalá que nos llame y nos dé su punto de vista y participe de esta sabrosa conversación sobre gastronomía jalisciense. ¿Cuál es ese platillo que usted prepara de manera muy especial, que a lo mejor lo heredó de la madre, de la abuela, de la nieta, de la nana? ¿Qué platillo le gusta hacer? ¿Sí? Vamos a regresar en un momento recordándole nuevamente el teléfono 3030-5386 y valorando enormemente la presencia de Elba Castro hoy con nosotros en esta nueva vertiente, gastronomía jalisciense. Hoy, día de la candelaria. Hoy, día de comer tamales y de encender velas. Volvemos en un momento. Amigos nuestros, llegamos al último corte de nuestro programa A las 9 con usted en esta nueva versión dedicada a la gastronomía jalisciense con la participación de Elba Castro, quien se une a nuestro equipo para participar cada martes primero de mes. y además, pues recordarle que este es un espacio destinado básicamente a saborear, a provocar, a inspirar e invitándole también a que lea a través de las redes jaliscocina.com, que es una revista digital que también habla de todo ello y que, bueno, yo aprovecho también para felicitar a Gabriel Canales que hizo un calendario con cocina muy nuestra, además de sus tapices espléndidos y que mes a mes nos va llevando a través de recetas de cocina, un gran artista del tapiz, pero también de la cocina. ¡Qué maravilla! Así que también lo felicitamos y felicitar a todos los que participan en Jaliscocina con artículos tan interesantes. Elba, por ejemplo, que nos hizo un artículo maravilloso sobre tamales. Hoy, tamales es el tema, ¿no, Elba? Hoy hay que pagar con tamales, sí, señora. Y qué bueno, con el gusto de pagar y de invitar a los amigos. Sí, así es, ese es el sentido, es compartir porque la tarea es ardua, hay que producir alimentos, hay que festejar, anticipadamente lo sé, pero hay que estar optimistas ante la cosecha de alimentos, ante la siembra, a disponernos a estar en comunidad, eso significa también. Fíjate, Elba, qué bueno que lo mencionas porque respetemos profundamente a los campesinos, ¿qué haríamos si no fuese por ellos? Y desgraciadamente el campo ha estado un tanto abandonado, tanto ganadería como agricultura. Y a veces resulta más cómodo, entre comillas, estar importando materiales que antes, productos que antes nosotros cosechábamos. Pero es una delicia cuando uno va, no sé, por ejemplo a Colima, recorrer esa autopista maravillosa y de pronto ver los campos de alfalfa de un lado, de milo por el otro, maíz, pero ya no tanto como antes. Así es, no, pues el campo se ha ido desplazando, la importancia de la ciudad, pues nada menos, o sea, América Latina tiene esta cifra terrible de más del 75% de la población en las ciudades, pues es muy alto. Sí, y se puede comprender, yo he hablado en varias ocasiones con quienes hacen productos lácteos, por ejemplo, a los que de plan, no los puedes culpar, de pronto dicen, yo mantener mi átomo. No, claro. No puedo, y sin embargo, importo leche en polvo, qué ironía. Pero esta es una de las maneras, Yolanda, de ser sensibles hacia los productores de alimentos, si nuestra dieta favorece ese tipo de alimentos y favorece también la diversidad biológica, ¿estaremos en un equilibrio ideal? Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Y tan fácil que se nos hace de pronto llegar a esas tiendas de autoservicio y tomar los productos extranjeros, y aquí y allá, y todo hecho, y envasado, conservadores. Bueno, claro que estamos abiertos a todo ello, pero hay que privilegiar lo nuestro. De hecho, Yolanda, los centros comerciales que tú mencionas, los supermercados, están hechos para ocasiones especiales, para quien no puede ir en horarios, digamos, donde están abiertos los mercados, pues va para allá, y por eso es tan caro, y por eso hay tan poca diversidad, porque se supone que es nada más lo esencial. Lamentablemente, hemos perdido la costumbre de ir al mercado, y luego vamos más solamente al super, ¿no? Sí, yo creo que visitar dos, tres mercados que acostumbremos, los tianguis que se ponen por las calles de nuestra ciudad ahí, y que nos ofrecen la pila de tomates maravillosos, y los limones, y la calabacita, y las papas, y los cejotes, y esa variedad maravillosa que tenemos, y créame que vale la pena disfrutar de ir al mercado también. Te sirve a ti también, porque es una cercanía con quien estás, a quien le estás comprando, le preguntas también cómo está, te preguntan a ti también cómo estás, etcétera, ¿no? Luego te levantan el ánimo, pásenle, güerita, pásenle, güerita, aquí tenemos el aguacate. Sí, el piropos ahí también se ofrecen al por mayor. Son una delicia los mercados. Sí, qué maravilla. Y la forma de conocer nuestro territorio también a través de los mercados. Bueno, también tenemos la participación de José Castro Gutiérrez, que dice, solicito a la invitada de hoy, a la señora Castro. ¿Tiene un libro donde se puede indagar sobre recetarios de Jalisco? Claro, claro que sí. ¿Elba? Pues tenemos, podemos subir a Jalisco Cina para esta persona, podemos subir las referencias que nosotros tenemos de recetarios de Jalisco. Muy bien, muy bien. Ahí lo podemos encontrar. Eso va a estar muy bien. Lo subiremos en estos días, unos que nos dé de aquí a pasado mañana, y lo subimos a esas referencias. Ah, me parece muy bien. Y estaremos remitiéndolos también en nuestras páginas para que puedan disfrutar, para enriquecernos todos, mutuamente. Desde luego que sí. Es ese tipo de proyectos en el que todos ganamos. Así es. Sí, sí, la comida, eso nos invita. María Franco dice, saludos, Yolanda, por supuesto a Elba. Gracias. Yo debo decirles, dice María Franco, que ella prefiere carne de cerdo con mole rojo. Sí, sí, también son, bueno, los que estamos viendo ahora mismo, son los favoritos también de los tapatillos. Y aparte, ¿por qué nos parece que la masa se humedece con la salsa y luego comemos la deliciosa carne? Sí, fíjate que a mí me gusta muchísimo cuando del guisado, del caldito del guisado participa la masa. Claro. Por ejemplo, si tú haces tamales de camarón, ese caldillo en el que cueces el camarón lo puedes mezclar también. Así es. Lo mismo en la carne de puerco, si le pones un chorrito del caldillo rojo a la masa, te da un saborcito muy especial. Delicioso, así es, así es. Comparto también con ella, me encantan los de mole rojo. Bien. La señora Rentería nos pregunta que si todavía hay lugares para mi curso, el curso, nuestro curso de los miércoles. Me quedan tres o cuatro lugares solamente porque se lo doy en casa y es muy pequeño el espacio. Pero sí, si todavía tengo, si me llaman después del programa, al término del programa, al 3030-5386, con mucho gusto. Yo en persona les atiendo para informarles de este curso y hablarles de la inscripción y cuotas y demás. Dura ocho semanas y vamos a hablar sobre Alessandro Barico con su maravillosa, extraordinaria novela que me encanta, de una sutileza, de una elegancia, de una profundidad humana en la pareja y se llama Seda. Como una seda que es como si no trajeras nada en la mano. Es maravilloso. Sí, he tenido oportunidad de leer las descripciones también que hace. Sí, cada uno de sus libros, Océano Mar es mi favorito, me encanta. Pero bueno, ese es otro tema, literario. Gracias por sus llamadas, gracias por participar con nosotros al 3030-5386. Dice Lupita Ríos, ¿cuándo, cuándo es el programa? Primeros martes de mes. Elba Castro, primeros martes de mes. También lo pondremos en Jalisco Cina, ¿verdad? Pues gracias a ti, gracias a quienes nos ven, quienes nos escuchan, porque es finalmente refrescar la memoria de quienes somos, la memoria de dónde vivimos, el aprecio por quienes somos, el aprecio por cómo hacemos las cosas, es renovar también los lazos entre nosotros y nuestros ecosistemas también. Sí, has dicho muy bien, Elba, todo esto significa todo un respeto a nuestra ecología, a nuestra identidad, a nuestra cultura, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, una pareja que cocina junta. Se une más, claro que sí. Yo siempre he dicho, una pareja que cocina y baila. Es muy sensual, las dos cosas. ¿Cierto? Son muy sensuales. Pero si una pareja que cocina junto, que a veces cocina él, que a veces cocina ella, que a veces los dos. Seguro. Es maravilloso, y cocinar con ese ingrediente que es el amor sin caer en ingenuidades, realmente, ¿no? El amor como esa actividad común, productiva, de hago la sopa de fideo deliciosa moviéndola con la cuchara de palo, y desprende ese olor, ¿para quién cocino? Yolanda, ahora las mujeres que obviamente trabajamos, cocinar en la tarde es un ritual. ¿Y qué manera de acabar el día con unos olores y unos sabores que obviamente se genera más cariño? Me encanta que lo hayas dicho, Elba, porque yo soy enemiga de ese lugar común, de después del trabajo y tengo que llegar a cocinar. No, es un disfrute, lo puedes convertir en un disfrute maravilloso. No es tanto la gran complejidad de los ingredientes, sino ese gusto, una sencilla sopa, juliana, cualquier cosa que tú realices, con ese amor, con ese gusto, en armonía con tus hijos tal vez, ayúdenme, ustedes pongan las tortillitas mientras yo... Lo más sencillo, puedes convertir todos estos aspectos, no en el deber frío y cansado, sino en el gusto del encuentro con tu familia, ¿no? Como dices muy bien, terminar el día entre esos olores maravillosos y en esa compañía y luego que te dicen, ay mami, qué rico te quedó esto. Uy, sientes la alegría de que tuvo un destino, un sentido tu manejo en la cocina, ¿no? Y que pruebas el cariño, finalmente se materializa en el gusto, ¿no? Y en compartir un alimento, de pronto, bueno, un alimento se convierte en comida cuando lo disfrutas. Sí, porque además lo vas a integrar, ¿no? Así es. Es como cuando a alguien le dices, te quiero, no se queda en el aire así, cursi, al contrario. Llega y se mete en el alma, se enraiza y dice, soy amado, soy querido. Lo mismo pasa con el alimento, un alimento preparado especialmente para alguien se integra a ti con parte de ese sentido mutuo de encuentro, ¿no? Así es, y nos vamos dando cuenta de que también eso nos nutre y nos prepara para el día siguiente, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a despedir nuestro programa. Me indica Diego que tardaremos unos minutitos antes y yo quiero agradecer profundamente la amistad, la amistad, el afecto y la participación enriquecedora de Elba Castro en nuestro programa. Elba, muchas gracias. Al contrario, muy honrada, gracias. Enhorabuena por Jalisco Cina y enhorabuena, y también nuestro agradecimiento a todo el equipo que hace posible y en nombre del equipo, gracias a ustedes que le dan sentido a nuestro trabajo. Ojalá que hoy día de hacer y disfrutar tamales sea motivo de encuentro y sea motivo de gozo de vivir. Entonces, con esta sugerencia, con ello, con esta consigna, le damos una vez más las gracias y le espero mañana, mañana, nuevo programa, nueva vertiente, primer miércoles de mes, otra sorpresa para ustedes. Por hoy, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y la cita es mañana a las nueve con usted, aquí en C7. Muchas gracias. Por tu compañía, hoy en nuestro programa, a las nueve con usted. Gracias. Gracias. Gracias.